¿Cómo está mi amigo Jonathan? Muy bien. ¿De dónde nos visita Jonathan? Cuéntenme. De Río Pío Guapiles. De Río Pío Guapiles. Vaya el saludo a toda la gente linda de Río Pío Guapiles, que nos está escuchando. ¿Qué tema me va a cantar Jonathan? Amiga de Miguel José. Amiga de Miguel José. Aquí está Jonathan, un hijo de Río. Con el Miguel Pau se va a los 107.1 Radio Actual. Así va. Amiga de Miguel José. 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 Si he sido mucho, 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 mucho Si he sido feliz, desplazados Aprender en hacer desplazados Si he sido un sueño en tu regazo Si he sido un vida, es por darte a mi la vida Amiga 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 Que dulces apaladas suena hoy Que el tiempo lo fue tiempo entre nosotros Estamos juntos en tiempos infinitos Y el universo era perfecto contada de volver a su estilo Amiga Amiga Si se lo que dulce fue mi casa Que para mí fue tu palacio, tu ayuda Amiga 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 Amiga